Entonces, ¿cómo me siento ahorita ya que completé el curso y qué pienso hacer ahora después de que lo termine? Y me siento increíble, me siento completa, me siento ya capaz de poder atender a otras personas aparte de los que, de las modelos que tuve acá en la práctica. Y pienso ya tener mi propio estudio, quiero sacar mis licencias, ya quiero estar lista para ya empezar afuera a hacer todo lo que aquí me pudo enseñar este curso. La siguiente es, ¿qué tal estuvo la instructora? Me encantó, Simón y Tina son increíbles, las amo por completo. Ellas estuvieron siempre al tanto de cada duda que yo tenía. La siguiente es, ¿qué me gustó más acerca de la clase? Las prácticas con las modelos. No creo que en cualquier curso que yo haya podido investigar había esta opción de trabajar con tantos modelos y que estuviera la instructora allí pendiente de todos los detalles. Y si les recomendaría, por supuesto, claro que les recomendaría a todo el mundo, español, inglés, todo, cualquier persona que quiera va a aprender. Desde si no sabe nada de cejas hasta la que sea excelente y más experta va a aprender algo nuevo en este curso. Gracias. Gracias.